Narrativa sonora Código libre Behind the Songs Hola a todos, estamos iniciando nuestro programa Behind the Songs en su edición número 73 con el especial de Donna Summer la verdadera reina de la música disco Gerardo, buenas noches, estamos por iniciar una edición más de Behind the Songs y va a estar bueno el programa hubo buena respuesta en las encuestas tuvimos buena cantidad de personas que se comunicaron con nosotros y dieron sus votos para escoger sus canciones favoritas de Donna Summer Buenas noches, tardes o días, Jesús a todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook en Código Libre o nos escuchan por www.codigoliberradio.com estamos listos para un nuevo programa la semana pasada hablamos del Rey del Rock hoy vamos a hablar de la reina de la música disco que son definitivamente puestos que se lograron a pulso con trabajo, con esfuerzo, con creatividad, con innovación y hablar de Donna Summer fíjate, me pasó algo bien curioso Donna Summer siempre me ha gustado pero cuando nos preparamos para hacer el programa normalmente me aviento los discos, los escucho y todo ese tipo para recordar algunas cosas que de repente había olvidado que buena era hay unos discos impresionantes hay una voz extraordinaria para empezar porque eso no se puede fingir la voz buena resalta entonces ahí está su calidad está basada precisamente en su buena voz y a lo demás es la interpretación al tipo de canción que esté cantando y a las adaptaciones que le hagan sus sus productores entonces que también es un tema del cual vamos a hablar porque es muy muy importante para la carrera de Donna Summer y muy importante para el género de la música de este género que a veces es un poco satanizado la música disco muy satanizado de hecho es un género que a los rockeros les molesta a los rockeros de cepa si es como el nemesis no debe molestar no, no, no hay de todo hay de todo hay música buena y hay música mala y también hay rock malo claro eso hay que decirlo exactamente aquí el asunto es que estamos hablando de alguien que vendió más de 150 millones de discos nada más entonces ya con eso simple y sencillamente pues no puedes hablar de alguien que no era bueno para empezar en lo que él hacía una persona exitosísima si si tomas en cuenta este la venta de discos que es en todo el mundo y pues los genios que la que la rodearon también vamos a hacerles un homenaje aquí claro en este programa que se dedica más que todo también a analizar el contexto en el en el que se editaron las canciones en el que se publicaron también y bueno aquí ahora yo cada que me meto más a a ver los los productores y toda la importancia que es de alguien que te escoja la canción que te diga cómo la cantes y que te diga muchas cosas ¿no? que te enseñen y de hecho muchos pues músicos ¿no? muchos son músicos que te meten a aportar ahí su su granito de arena ¿no? y eso es muy importante lo vamos a estar platicando durante esta esta hora va a estar bueno y les pido si son tan amables de ayudarnos para que esta este programa pueda ser visto en más muros de otras personas si nos ayudan compartiendo la transmisión dándole like o dándole me gusta o dándole me divierte lo que ustedes quieran de las reacciones algún comentario compartan sus ideas con nosotros participen con nosotros esto lo volvemos un diálogo ustedes lo saben bien este entre nosotros entre ustedes y entre ustedes mismos dentro del mismo grupos empiezan a hacer algunos comentarios entre ustedes y ya lo hemos platicado se han surgido incluso amistades dentro de esto mismo en esta gran comunidad que es Behind the Songs de Código Libre estamos listos para empezar Jesús bueno empecemos con lo que es tradicional nuestras efemérides y fechas importantes aquí con Correcto muy bien en esta semana como siempre empezamos con los cumpleaños de esta semana vamos empezando con Kim Gordon Kim Gordon cumple 72 años este baterista tan peculiar no se si llamarlo de otra manera pues si tiene dos historias pues una una de su talento musical y desgraciadamente la personal así es que esa es tristísima pues si está ahorita creo que todavía este si está recluido recluido si está o sea ya no ya parece que no va no va a salir él sufre de esquizofrenia así es y en uno de sus arranques mató a su mamá si a martillazo si que terrible si terrible 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 si pero el baterista extraordinario extraordinario cooperó con muchísimos músicos con Dere Candidóminos con muchos músicos de sesión con muchos grandes artistas así es y bueno el grupo 72 también en estas fechas Jaime Gómez Tabú que uno se bueno pues quien es Jaime Gómez Tabú cumple 46 él es miembro de un grupo popular americano que se llama Black Eyed Peas que se volvió muy muy importante en la década de los 2000 y lo interesante de Jaime Gómez Tabú es que su origen es mexicano su padre es de Morelia y este él dice que no habla bien español a pesar de su de su origen pero bueno él está dentro de los cumpleaños con 46 años el 15 de julio cumple 75 años Linda Rostad que ya está retirada desde hace casi 10 años de la música sufre de Parkinson ya no pudo cantar más ya no podía más lo avisó en el 2011 cerca de ahí ocasionalmente hace algunas apariciones pero su estado ya es más también una figura importante de los 70 a mediados de los 70 y también era un sex symbol claro Linda Rostad de las pocas mujeres rockeras que habrían que eran show woman que hacía también como un crossover entre el folk el rock el country se movía muy fácil así es y tenía una tesitura de voz agradable así es y hizo pues grandes éxitos ¿no? de Blue Bayou que una canción de Roy Orbison sí este pues me acuerdo su productora era Asher Peter Asher que también fue de James Taylor y de otros también y también hay que recordar que Linda Rostad su grupo de acompañantes se convirtieron en los Eagles los Eagles los Eagles empezaron acompañando a Linda Rostad también con con ciertas raíces mexicanas su abuelo de origen mexicano ella es de Arizona y grabó en español incluso canciones populares mexicanas muy bien Alicia Bridges cumple 73 de la época disco tuvo pocos temas pero fueron de esos one hit wonders I love the night life se llamaba su tema apostaba todo el mundo que era negra y no este en la voz de I love the night life si la recuerdas es una típica afroamericana el sonido nasal del contrario ella era muy muy blanca era rubia era rubia pero tenía voz de negra una voz muy especial Alicia Bridges Trevor Horn que fue parte de The Buggles y después de Yes en la segunda etapa y como músico y como productor 72 años cumple ya David Pack él es miembro de un grupo que se llama Ambrosia muy buenos de los 70 eran muy buenos tenían una armonía de voces muy curiosas muy finos Ambrosia él cumple 69 años también en esta misma fecha el 15 Johnny Thunders que es el líder de los o era el líder de los New York Dolls esta banda americana de precisamente Nueva York importante en los 70's hubiera cumplido 69 él murió en el 91 Ian Curtis también la voz de Joy Division y que fue el icono de una generación de post punk él hubiera cumplido 65 años él murió en el 80's también un suicidio también algunos problemas mentales que sufría Joe Satriani gran guitarrista gran guitarrista para muchos el mejor de todos los tiempos en el género pues que él usa pues yo no sé ni cuál es el género de Joe Satriani porque hablar de heavy metal no es no es un rock melodic no es que tampoco lo único ahí es una mezcla de metal con rock aparte con un virtuosismo muy especial que pocos guitarristas y ha hecho escuela varios guitarristas grandes lo han aprendido de él el 16 de julio Rubén Blades este gran músico panameño cumple 73 años músico compositor cantante tampoco lo catalogaré como salsa porque tiene mucho más más amplio Stuart Copland baterista de Police cumple 69 años el 17 Gieser Butler bajista de Black Sabbath ya la banda no existe como tal al menos así lo anunciaron el cumple 72 y hubiera cumplido 69 años una cantante que también era muy especial y que tenía yo creo un futuro muy promisor que se llama Nicolette Larson no si te acuerdas había un tema que se llama Lot of Love que funcionó muchísimo en los 70's de Neil Young se apagó pronto si volvió joven aparte de los 97 su pelo era larguísimo le había casi las rodillas así es rubia ella murió en el 97 muy joven screaming J. Hawkins este gran músico de blues por llamarlo así hubiera cumplido 92 años él murió en el 2000 y lo recordamos Martha Rips de Martha Rips Ande Bandelas estos grupos vocales de los 60's tríos juveniles así de los 60's metieron un número uno Martha Ande Bandelas 80 años voy a meter aquí también a Richard Branson Richard Branson porque lo pongo aquí porque él fue fundador de una compañía de discos llamada Virgin y de una tienda de discos llamada Virgin y muchos músicos surgieron a la luz gracias a su incursión a esta discera en el espacio en la industria de lo espacial era lo que quería hacer precisamente Antier logró su cometido de llegar al espacio Glenn Hughes que fue cantante de Deep Purple en una de sus épocas cumple 71 años Vicky Carr esta cantante pues es americana pero es de origen mexicano también tiene mezcla sí pero es más americana que americana Victoria decía que se llamaba Victoria Carranza Vicenta Vicenta Carranza Martínez Carranza Martínez Carranza era su segundo apellido la Carranza es correcto entonces ahí se hizo el diminutivo de Vicenta que lo americanizó pues para entró en el mercado americano ella tuvo te iba a decir tuvo un éxito como cantante americana allá en los Estados Unidos sí y luego cuando se metió al español la tuvo en toda Latinoamérica bastante bien así es mucho mucho éxito tuvo Bernie Lidon de las Águilas sí él cumple de 74 años y también el guitarrista de Queen Brian May cumple 74 años son los cumplidos que tenemos en estas fechas recordando rápidamente gente que se nos fue en 10 como estos con Pai Segundo este también músico cubano sí generador del concepto de Bonavista Social Club él murió a los 95 años todos ellos fueron longevos Bebo Valdés el otro Ibrahim Ferrer Ibrahim Ferrer todos ellos que curioso entonces ser músico yo creo que conviene son longevos y es una historia maravillosa de lo de Bonavista hay un documental creo que es de Bean Benders que está por ahí que lo pueden ver es maravillosa la historia de estos músicos cubanos que bueno no hablaremos de Cuba ahorita hay unas situaciones que está algún movimiento que hay que saber bien antes de opinar un 15 de julio muere Julia Lennon fue muy importante ese momento para John ese fue como un momento clave que lo marca y que le marca el rumbo lo marca porque bueno hay que decir que Julia era la madre de John Lennon entonces lo marca porque acababan de reconciliarse tenían poco que se habían reconciliado ella lo abandonó lo dejó con su tía con su tía con su tía entonces su tía lo crió a él pero luego ella se volvió a casar y venía a verlo frecuentemente y se volvieron a ser amigos entonces estaban en esa etapa en que se estaban reconciliando y la atropellan así es la atropelló un ebrio un borracho y la mató y por eso eso fue en 1958 16 de julio Herbert von Karajan este brillantísimo director de orquesta austriaco austriaco él murió a los 81 años en el 89 con historia de nazismo en su familia en Europa tenían cierta reticencia pues este algunos grupos por su origen nazi que nunca nunca como se dice renunció totalmente decían que él seguía siendo nazi en su forma de pensar es muy trabajoso corroborar eso y más cuando ya se murió pero parece que nunca abandonó mucho su postura ideológica John Panoso este era el baterista de Sticks él murió en el 96 a los 47 años algunos problemas pero este problemas de alcohol muchos problemas del hígado fue muy complicado yo a Sticks cuando lo empecé a oír le auguraba yo más futuro yo también se veía un grupo muy muy potente y aparte original o sea metía algo de progresivo metía rock metía pop metía todo eso y se veía muy muy versátil el grupo y una buena voz hay curiosamente lo pueden encontrar behind the songs en la página un listado que hizo Rolling Stones con las 100 bandas más importantes de Estados Unidos las 100 bandas más importantes son un recuento nuevo que acaba de hacer yo estaba seguro que Sticks debería estar ahí no está en la lista no no está se me hace muy raro porque a mí también se me hace una grande una banda muy buena y yo creo que hubo una omisión grave ahí porque no aparece o alguna animadversión de los que hacen la lista quien más se nos fue Celia Cruz murió en el 2003 en un 16 de julio exitosísima en su género y parece que era muy carismática una cantante muy carismática le caía bien a todo el mundo y una voz potentísima ella ganó su primer concurso a los 12 años en el radio ahí en Cuba ganaba concurso tras concurso iba a las estaciones de radio que había ahí cerca de La Habana a Pueblitos a Matanzas porque empieza en Cuba y ganó todos los concursos que concursaba los ganaba y pues era una voz muy única también acá en México tuvimos nuestra Celia Cruz pero no con Toña La Negra era más o menos contemporánea un poco mayor y con Toña La Negra ella también así nació ganando concursos muy jovencita Agustín Lara dijo que su mejor intérprete de todos fue Toña La Negra claro en su género un género tropical romántico ese era el género porque Agustín Lara fue muy versátil pues tenía suites españolas y tenía chotis bueno tenía de todo tipo John Lord tecladista de The Purple falleció en el 2012 a los 71 años brillantísimo ejecutante de los teclados y también un gran guitarrista Johnny Winter él murió en el 2014 a los 70 años en estas fechas y por último Johnny Winter también un requintista impresionante y trabajos con él y con Edgar con su hermano tal vez más talentoso que Johnny Winter más talentoso porque era multi instrumentista Edgar Winter y era más más ordenado en hacer sus producciones y Johnny Winter era más desinteresado él tocaba donde fuera y como fuera y hasta gratis y estaba más loco más loco eso es la verdad eran albinos sí exactamente tenían el albinismo los dos yo pensé un tiempo que eran gemelos si no no eran gemelos y rápido un 19 de julio dos figuras del jazz Billie Holiday mueren en el 59 gran voz y John Coltrane un saxofonista maravilloso el mejor que ha habido sí yo creo que sí él muere en el 67 muy joven ambos Billie Holiday de 44 y John Coltrane de 40 discos muy rápido 45 años cumple ya The Year of the Cat de Al Stewart un disco también maravilloso otro que también se quedó no sabemos qué pasó con Al Stewart eso sí tenía una voz especial y un estilo muy muy particular escocés escocés es correcto sí 35 años cumple el Racing Hell de Ron DMC esta banda de hip hop americana que es cuando hace un crossover con Irosmith cuando hace un Walk This Way y hace un movimiento muy importante ese disco se vuelve muy importante Mayadidas también viene en ese álbum Through the Barricades de Spando Ballet que es el tercer álbum importante y vendedor esta banda inglesa ochentera ochentera yo el Barricades yo lo compré en México cuando yo estaba ahí en México y era el tercero que venía del True y venía del Pro Raid que eran unos discos que pegaron con True Barricades no fue tan no fue tan bueno yo lo esperaba igual así y ya cayó y esto digamos que ya fue como lo último que tuvieron Spando Ballet importante GTR cumple 35 años así se llamaba el disco GTR que era un combo con Steve Hackett y Steve Howe hicieron también un disco muy muy interesante y por último virtuosos los dos imagínatelos y en una banda una banda esas power band super bandas que se juntan y cumple 25 años el álbum debut de Plasivo esta banda inglesa que también ha sido muy muy importante recientemente por último voy a las fechas un día como hoy un 13 de julio de 1985 se celebra el concierto quizás el concierto más importante que se haya dado yo creo que sí el de todo el mundo con la cobertura mundial por la cobertura por la cantidad de grupos por el momento histórico por el fin el motivo el motivo si cuenta mucho se juntaron muchas cosas para que ese día se celebrara la música como tal se celebrara la vida también estaría bueno hacer un día un programa siempre nos quedamos nos olvidamos de planearlo para la fecha pero estaría está pendiente hay que hacer un programa de live y sobre todo metemos una encuestita a ver que grupos quieren que se ponga hace 36 años y por último en 1960 Chovy Checker lanza The Twist entonces digamos es ahí donde surge también un nuevo género musical una variante del rock que fue efímera porque duró un par de años pero tuvo mucha intervención sobre todo en los afroamericanos que eran los que la inventaron Little Richard Fat Domino Chovy Checker todos eran afroamericanos exactamente es lo que tenemos Jesús vámonos con música que ya nos llevamos mucho tiempo ya tenemos aquí bastante de público escuchándonos y viéndonos entonces vamos a empezar con la canción ganadora de la encuesta de especial de Donna Sommer que la canción se llama I Feel Love ¡Gracias! 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 Bueno, esta fue Donna Sommer con su Siento el amor I Feel Love una canción de su álbum conceptual por cierto el álbum I Remember Yesterday de 1977 ¡Gracias! 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 Un gran éxito I Feel Love ya estaba ella en las carteleras donde quiera ya era ya era muy conocida en ese tiempo y ya vendían discos por mayor en esa etapa ¿no? en el 77 Sí, es el 77 I Remember Yesterday es el álbum que como bien dices conceptual qué curioso ¿no? es un álbum que empieza con temas que pudieran estar como en la época de los 40 ¿no? I Remember Yesterday a eso se refiere a los tiempos y empieza a ir evolucionando ¿no? la música de los de los tríos vocales la música funk y termina el último track del disco es este I Feel Love era el modernista en ese momento era el futuro decía cerraba con el futuro la música que iba a tocarse con el tiempo y es que ahora a 40 ¿cuántos años? 44 44 años 77 uno pues quizás la nota pues sí interesante ah electrónica esto era totalmente innovador en la época aquí hay que decir que el Giorgio Moroder un productor músico DJ bueno Giorgio Moroder tenía también musicalizó películas hizo muchas cosas Giorgio Moroder que por cierto fue el descubridor de Donna Sommer ahí en Alemania Donna Sommer su historia es curiosa porque empezó cantando acá en obras musicales hizo Hair en Broadway y después se fue a Alemania así es en Alemania estaba también en música así de teatro musicales y aparte hacía modelaje y ahí la vio Giorgio Moroder y entonces la abordó y le dijo que si cantaba si canto dijo ¿en dónde canta? si la fue a ver donde cantaba y le dijo esta es lo que ando buscando entonces Giorgio Moroder empezó y le hizo la propuesta de que se tocara un género nuevo que él traía en la mente basada principalmente en un dueto francés que era muy erótico aquellos ahorita me acuerdo el nombre Jay Gainsbury y Jay Birkin así es habían hecho lo de yo te amo yo tampoco así se llamaban yo te amo de plus o algo así entonces había sido un número uno ese éxito y era nomás un estribillo y con voces hablando pues el rullano y la chica gimiendo fingiendo fingiendo orgasmos o no sé entonces así empezó el concepto de Giorgio Moroder y reemplazó pues a la banda normal de música con la electrónica en este tema en particular utilizan un instrumento bueno no es un instrumento un aparato electrónico llamado el MOG básicamente el que utilizan aquí es un MOG modular 3P específicamente original de Eberhard Schoener que era un director musicalizador pero también un investigador en este cuarto de la cuestión electrónica en la música era un aparato de él todavía había muchas cuestiones en investigación o sea en proceso el que le llamaba MOG el MOG y de hecho lo opera Robbie Bader que era su asistente es el que lo ejecuta durante la grabación nada más hay un instrumento humano que es el bombo el bombo el bombo de la batería digamos o en este caso análogo por llamarlo así ese bombo lo toca Keith Forsey Keith Forsey que fue un baterista en varias ocasiones y en varios discos de Donna Summer y después Keith Forsey se volvió muy famoso en los ochentas porque hizo temas como bueno produjo muchos temas de este como se llama Billy Idol produjo temas como Don't You Forget About Me de Simple Minds o sea grandes temas de los ochentas fueron producidos por él pero él aquí era el baterista y es el único ejecutante humano porque lo demás es electrónico y es aquí donde viene la importancia George Moroder toma de referencia la película de Star Wars si hay una escena la escena de la cantina si estamos hablando de Star Wars del setenta y siete no del setenta y seis la primera la primera la primera Star Wars si por eso pero se llama en realidad que en realidad no es la uno que es la cuatro ese tipo de cosas pero tenía un nombre entonces ahí hay una escena donde se ejecuta una música como de Bodeville y pensando que era la música del futuro dice a ver un momento esto no es la música del futuro esto no es lo que tengo yo conceptualizado como el futuro y de ahí se picó para hacer este tipo y esta evolución fue tan importante que por ejemplo gente como Brian Eno la primera vez que lo escuchó dijo estaba trabajando con David Bowie en la etapa de Berlín precisamente y le dice David Bowie este es el sonido de ahora tienes que escuchar esto porque este es el sonido moderno que vas a usar esta es la música futura la música futura así en el futuro entonces quizás nos podemos quedar con un tema que algunos o algunos bailamos o algunos lo escuchamos de jóvenes o de muy jóvenes como sea pero va más allá este tema trasciende muchísimo más allá la podemos considerar como el inicio del new wave y del post punk un poquito si es que también tenía esa magia que no sabías ubicarla en que género realmente básicamente por este tema entraba al dance entraba a la disco entraba al soul y al gospel incluso y por las cuestiones técnicas que utilizaron en este tema en particular más electrónico si es el inicio de la música electrónica bailable en el fact songs que entra uno al songs facts más bien hay unos comentarios del público que comenta y me gustó uno que decía mezclaron a Kraftwerk con una cantante de gospel y salió esta canción y si te pones a pensar y I Feel Love pues tiene mucho parecido a la música electrónica alemana nada más que Kraftwerk no es música bailable no 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 es Kraftwerk pero completamente de acuerdo y si te pones a fijar si le quitas la voz a esta canción si suena muy electrónica totalmente y Kraftwerk pues era el grupo electrónico alemán y es esa fusión que la electrónica se puede bailar y es un género que hasta ahorita lo tenemos muy vigente ¿no? el EDM Electronic Dance Music entonces por eso es importante este tema en particular tiene una trascendencia realmente fuerte ¿no? si este Brian Eno pues hizo el comentario que tú dices nomás agrego que dijo no busques más le dijo a Davey Bowie este sonido va a cambiar la música de los clubes o sea de las discotecas en los próximos 15 años y así lo hizo te voy a decir antes de de esta Donna Summer las discotecas tenían música en vivo muchas de ellas y por eso estos discos fueron pegaron primero en las discotecas gays donde no invertían tanto dinero en grupos y ponían ahí nacieron los DJs en las discotecas gays como tales pues DJs que nada más se dedicaban a poner discos y a hacer mezclas y una vez este que pegaron en la era la reina de las discotecas gays primero fue reconocida como eso luego ya se empezó a hacer en todo tipo y también cambiaron los formatos en las discotecas ya no entraron música en vivo ya se especializaron en equipos de sonido como tú dices compraron ya invirtieron en la electrónica y en DJs experimentados especialistas y surge precisamente el gran movimiento que fue la música disco quizás de corto tiempo de acuerdo quizás efímero si quizás con una decadencia después al llegar a los 80 también hablamos de esto en anteriores programas tuvo un auge y luego cayó y luego resurgió un post disco ya con músicos Rolling Stone metidos ya metidos Wind and Fire metido Billy Ocean metidos grupos ya más más rockeros que luego incursionaron en la música de discoteca a mí no me gusta decir mucho música disco la música de discoteca era más correcta dentro de la importancia hay algunas listas que colocan este tema de I Feel Love en las listas de música dance está siempre los primeros 20 lugares este tema en particular la Rolling Stone la colocan en el 411 de las 500 mejores canciones este llegó al 6 en el hot ah si en el 1 en Inglaterra en Inglaterra le fue muy bien a Donos en los 70 en toda Europa en general le fue muy bien pues hay que recordar que ahí la conocían en Alemania hay una revista que se llama Mojo este también muy reconocida y muy seria que hizo una lista que se llama 100 canciones que cambiaron la historia del mundo este tema es el número 96 yo creo que si si es una de las canciones que cambiaron y es lo curioso a veces uno lo ha escuchado muchas veces pero no sabe hasta donde hasta donde llegó o hasta donde alcanzó su trascendencia y esto y el tema del 77 si no hubiera surgido ese movimiento de George Amoroder y esa fusión con la electrónica y el baile el dance hay un movimiento que ahorita no estuviéramos conociendo que es muy muy popular muy muy popular entonces esa es la importancia del tema leo algunos comentarios Jesús porque aquí está noemi González saludos que bueno saludos doctora gracias por escucharnos Gaby Vázquez desde Guadalajara abrazos Gaby que bueno que estás aquí con nosotros Fernando Vallejo saludos en el día internacional de rock and roll es cierto también se lo menciona 13 de julio el día internacional y se le reconoce ese día por precisamente el concepto de la iVate es el día internacional de rock and roll Juan Guzmán nos ha conectado Juan gracias Linda Rostan la novia de todos en los 70s si es cierto estamos enamorados todos de Linda Rostan Salvador Adame también conectado desde Minnesota Tomás López Torres conectado un abrazo Tom y quien más Natalia Navarro lista conectada Natalia Malusa Javier Martínez dice que cuando el episodio de Queen ya lo pasamos ya hicimos uno si un especial de Queen ya lo hicimos luego te pasamos pero luego vamos a poner otro José Luis Hernández Celis saludos desde Puebla un abrazo yo Luis Juan Trieme saludos también desde el inicio conectado muy bien y Rodolfo González son los que tenemos ahorita gracias por estar conectado con nosotros por platicar si quieres hacer algún comentario de Don Asomber de la música disco de la época escríbanos este es el momento díganos que les recuerda o recuérdenos canciones favoritas aunque haya embotado ya pero recuérdenos que les gusta de Don Asomber si claro creo que hay mucho de que hablar y hay mucho de que acordarse extendernos un poco en los comentarios vamos con más canciones pero vamos con más música el segundo lugar de la encuesta es una canción que se llama Last Dance Last Dance Last Dance Yes, it's my last chance for romance tonight I need you by me beside me to guide me to hold me to scold me cause when I'm bad I'm so, so bad so let's dance so let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance cause let's dance tonight last dance last dance for love yes, it's my last chance for romance to dance oh, I need you by me beside me to guide me to hold me to scold me cause when I'm bad I'm so, so bad so let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance tonight let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance ¡Gracias por ver! 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 O sea... ¡Gracias por ver! 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 muchísimo la atención, este tema de Last Dance, con este sierra Summer, de Donna Summer Musical hubo una, después en esta fiebre de musicales en Broadway, que tomaban temas de artistas, Frankie Violin de Four Seasons, un musical titulado Summer, en honor a Donna Summer y con este termina precisamente el musical como la obra cumbre, y creo que es muy bien elegida, para poder cerrar una historia de, en este caso en un musical de Broadway que bueno, no funcionó tanto a pesar de que pues la intención era muy buena no duró como muchísimo tiempo en los teatros neoyorquinos también metió su mano en esta película, en esta pista en esta canción, Last Dance Giorgio Moroder, no nada más, por llevar a la hizo, la escribió, pero la producción es de Giorgio Moroder y de Bob Esty pero es bien curioso porque Bob Esty fue como el que hizo como el que le hizo de todo la terminó de componer o de ajustar la terminó de producir fue como el que le echó las ganas pero los créditos importantes se los lleva Paul Yavara se llevó un Oscar y Giorgio Moroder como ha sido siempre pero Bob Esty fue importante en la producción Paul Yavara es el que la compuso se llevó el crédito por la composición también Giorgio Moroder participó en otras varias de Donna Summer fue su productor de cabecera hizo también Bad Girls y Love to Love You Baby ahí estaba la mano de Giorgio Moroder Giorgio Moroder fue importantísimo para la carrera de Donna Summer y Donna Summer fue importantísimo para la carrera de Giorgio Moroder Giorgio Moroder también grabó discos solo, solista y el dueto hizo un dueto con Donna Summer yo no lo sabía Here from Eternity creo que se llamaba uno Energy Equal MC Square también estaba muy bueno pues cosas electrónicas y el sonido de Munich Machine que también lo trabajó mucho en los 70's en la música disco pues es generado por electrónica de Giorgio Moroder es más Giorgio Moroder todavía está activo o sea tiene 81 años pero está todavía haciendo cositas hace un cuantos 5 años hizo todavía temas con Daft Punk en su último disco de este dúo francés y sigue trabajando yo a Giorgio Moroder lo vi hace como 7 años en vivo poniendo discos como DJ mezclando sí, sí, sí muy simpático un tipo verdaderamente simpático es muy amable también incluso tratando de hablar español porque su esposa es mexicana creo que se llama Francisca Gutiérrez ah mira sí, ya tiene muchos años casado con ella viven en Los Ángeles pero es un tipo muy muy simpático es decir, europeo, italiano italiano, es italiano sí, pero su carrera la empieza en Alemania sí, en Alemania empezó ¿no? ok seguimos con música bueno, vamos a seguir con música porque vamos un poco atrasados este es otro éxito gran éxito el primer gran éxito de Donna Sommer en 1974 es una canción también compuesta por Giorgio Moroder y Pete Belote y ella la escribió un día le dijo oye Giorgio este traigo una tonadita en la y Giorgio se paró y le hizo Love to Love You Baby se llama la canción entonces vamos a escucharla y ahorita hablamos de ella ¿no? bien esta canción Love to Love You Baby 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 ¡Gracias! 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 En México, en las estaciones, porque son muchísimas estaciones de México, en AM principalmente, la llamaban Amándote Te Amo, todas esas traducciones que nunca entendimos, pero así la llamaban en este tema de 75. Bueno, también de John L. Moroder y de Pete Belote, fue el primer gran éxito de Moroder, él ya interviniendo en la carrera de Donna Sommer, junto con Hot Stuff, On The Radio, también otras que ya mencionaban. Fíjate, podía ser también, aparte del primer éxito de Giorgio, no el primero de Donna Sommer, porque ya traía como algunas cositas, pero puede ser el primer éxito de la música disco. Sí, es muy probable. No hay un arranque, ¿no? Ya había, ya había canciones, había. Pero ya nos fue como el... Había, mira, me acuerdo de... Sí, del 74, de Spectre Connection, ¿no? Disco Lettas, de Sexolets, ya sonaban. Algo de los Hot Chocolate, ¿no? Hot Chocolate, exacto. Sí, había algo ya de discoteca. Era un poquito más, era funk, ¿no? Era un poco funk. Pero esto ya era como de la época, como que daba el arranque, ¿no? El banderazo de... Sobre todo a un género nuevo y a lo que dijimos hace rato, ¿no? Que dejó de tocarse nada más en discotecas. Es que hay que entender eso, el movimiento disco como un movimiento cultural. Sí. No es precisamente nada más musical, era de precisamente el ambiente que se vivía y se respiraba en los 70's. Sí, los empresarios empezaron a invertir en hacer verdaderas discotecas grandes y cómodas y con aire acondicionado y todo, muy elegantes, ¿no? Algunas sobre todo. Sí, por cierto, quiero agradecer a Fernando que ya vino a arreglarse el aire acondicionado que ya tenemos aquí. Hay que agradecerlo porque aquí estamos muy cómodos el día de hoy. Y bueno, no habíamos acordado de agradecer a Martín Hernández que nos proporciona los tehuacanes. Aquí hay tehuacán de sabores, se los recomendamos ampliamente. Sí, están buenos, este es de sangría el que me... Y tienen este tamaño muy idóneo, ¿no? Para no llenarse tanto de refresco. ¿Tehuacán brillante? Así se llama. Sí, este se llama tehuacán brillante, mira. Correcto, sí. Sí, esto quiere decir que no tiene azúcar, ¿no? Sí, pues este... Este es light, pues este... La versión light porque dice aquí que contiene edulcorantes, no reconoce edulcorantes, pues serán artificiales o no. Pues no sé, da cosas que están buenas y este... El sabor mandarina me tocó a mí. Sí, y sangría, este es el... Ah, este es el sabor. Sangría, sabor sangría, hay varios sabores, hay... Bueno, aquí hemos probado ya de varios, ¿no? Sí, gracias Martín y gracias a Tehuacán. Y se lo recomendamos ampliamente. Muy bien, entonces decíamos, bueno, esta canción, Gerardo, la primera vez que la cantó Donna Sommer no le gustó a Giorgio Moroder. Dijo, necesita ser más convincente. La quería invitar a que fuera más erótica, pues más... ¿Más? No, bueno, antes de esta canción, nosotros no oímos esa versión. A él le sugirió que fuera más sugestiva y que se desinhibiera, pues... Y yo, por increíble que parezca, Donna Sommer tenía una formación cristiana muy estricta, muy practicante de la iglesia donde ella iba y todo, y era muy conservadora en su vida personal. Hasta que la convenció Giorgio Moroder de lo que querían intentar, ¿no? Queremos hacer algo parecido a lo de Yo te amo, ¿no? Yo tampoco, de Serge Gainsbury y Jane Birkin. Sí. Pero muy sexual y etcétera. Entonces le sugirió que se acostara y que apagaran la luz para que no vieran los técnicos que estaban ahí y que se sintiera ya más cómoda, que no la estuvieran viendo. Y apagaron la luz y que simulara un acto sexual, pues, así como tal. Qué bueno, amigo. Entonces, este, pues le funcionó, lo hizo perfectamente porque fue muy convincente y revolucionó otra vez. Y vuelvo a marcar también una, como dice, marca algo, la sexualización de la voz, en este caso, y de la música, fue un recurso que posteriormente fue utilizado. Sí, por Madonna, por miles de años. Por Madonna, o sea, por Miley Cyrus, o sea, por infinidad de personas, por lo mismo, a fin de cuentas vende. Y otra cosa curiosa, Donna Sommer, a partir de esta canción, en sus presentaciones en vivo, a esta canción la ponía como cúspide porque era, pues, de contenido sexual muy importante, hasta que pasó una cosa en Italia. Estaban presentándose en unas, ante cinco mil personas, muy pocas, y eran puros hombres casi, dice que no había mujeres. Entonces, y empezaron a acercarse al escenario cuando subió de volumen la canción y subieron los, los gemidos, y empezaron a mover el escenario queriéndoles, queriéndose subir cinco mil tipos. Entonces, dice que ella tuvo un ataque de pánico y corrió hacia, hacia su remolque de donde ella estaba, y llegaron todos, dice, había cinco mil tipos afuera gritando, moviendo el remolque. Yo pensé que me iba a morir, dice Donna Sommer, ¿no? Y ahí cambié, dije, ya no vuelvo a cantar esta canción con este, con este fin, porque parece que se alborotaron, se alborotaron la gallera. Se puede cantar y puede haber, este, de hecho, esta canción, la original, bueno, la que viene en el disco, la de Love to Love You Baby, dura diecisiete minutos. No, no, bueno, ahí la prolongaron para, precisamente para explotar eso, porque le subieron al productor, dijo, oye, échale más música, más tiempo. Sí, de hecho, este tema lo manda Giorgio Moroder, se lo manda Neil Bogart, que hablábamos de, de la disquera de Casablanca, Neil Bogart era famoso y conocido por hacer grandes fiestas, ¿no? Con la gente de la industria, y en una de ellas la pone, la, la escuchan, era una versión corta, tres, cuatro minutos, y, y a la gente le gusta muchísimo, le gusta muchísimo. Dicen que le decían, repítale, 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 le digo, oye, es una versión larga, ¿no? Exactamente, mejor es una versión más larga para que suenen los clubs, y este, ya, así fue lo que pasó. Y también a lo mejor ese fue el iniciador de los remixes, ¿no? De las prolongaciones. Exactamente. Sí, porque antes de esta canción no había canciones largas. No, había temas largos, pero por otras cuestiones, este, sinfónicas, o por cuestiones. Ah, sí, pero no, no, no de disco, música disco. No, no de música disco. Entonces, por eso es lo importante del trabajo de Donna Summer y de los productores, porque marcan un, este, un, un inicio, ¿no? Y un porqué. Este, primero, este, ya, este tema lo había sacado, y. Se llamaba Love to Love You, nada más, solito. Lo sacó un poquito antes en, en, en Holanda, ella tenía mucha injerencia en ese, en ese mercado, precisamente desde Alemania dominaba esos espacios, y funcionó más o menos bien. Pero después ya cuando hicieron el ajuste, ya cuando entra en América, cambia totalmente el concepto. De hecho, la versión, eh, alargada, por llamarlo así, es una nueva sesión. Entonces, entra nuevamente a grabar, entra nuevamente a ajustar varias cosas, este, es, Giorgio Moroder decía que en la versión original el bajo no le había gustado. Así es. Y tuvo oportunidad de hacer el ajuste. Por la versión larga le dio otra, otro, al bajo le dijo, le hizo observaciones que, que corrigió el bajista. Sí. Y mejoró mucho la canción. Y fíjate, hay un dato, a veces uno dice, la música disco, o después de lo electrónico que escuchamos, es puro electrónica y puras cosas pregrabadas y músicos que, quién sabe quién son. Es importante saber que sí hay unos músicos. Esta canción, Pete Belote, es la guitarra, ¿no? Este, Giorgio Moroder es los teclados. Dave King es el bajo. Y Martin Harris es una batería. Así es. O sea, hay gente que está precisamente. Sí, claro, claro. Sonándolo esto, ¿no? No son máquinas, pues, tampoco, como se pensaba, ¿no? Sí, aquí dice que Donna Summer, pues, se acostó en el suelo, dice ella misma, dice, me puse de espaldas con las luces apagadas, ya que no quería que los chicos que trabajaran en el álbum me vieran. No quería que me vieran y yo verlos a ellos. Explicó que, de hecho, se estaba tocando a sí misma durante la voz, durante, mientras cantaba. Tenía la mano en sus rodillas. Y su novio, Peter, en ese tiempo le sirvió de inspiración a la fantasía sexual, pues, que ella antes estaba haciendo, ¿no? Y según su recuento de la revista Time, se podía escuchar a Donna Summer disfrutando de 22 orgasmos en este número, en este número musical de la versión larga, por supuesto. Ok, sí, estamos hablando de 1975. Algo muy, muy... No era nada sencillo que fuera comercial, porque esto es comercial, ¿no? Sí, había películas. Ella misma dijo en entrevistas, pues, yo tenía miedo que la gente me encasillara en este tipo de canciones, me encasillara porque yo no quería eso. Dice, yo no, yo vengo de una... recalcaba, pues, su origen, este, cristiano y... Y aparte, fíjate, este es su segundo disco, ¿no? Básicamente. Había sacado un disco, un disco, este, anterior en el 74. Más orientado al rock. Lady of the Night, totalmente diferente. Sí. ¿Lo escuchas? Ella quería ser cantante de rock. Suena... Fíjate que suena como hasta Linda Rostand. Sí. Entre un rock folk. Folk. Muy diferente. Sí, y te iba a decir esto, ella quería ser cantante de rock. Pero luego le dijeron, y ella misma vio que no había interés en una afroamericana, que no había nadie que cantara rock afroamericana. Ajá. Entonces, que volteó a ver productores, volteó a ver todo y dijo, aquí no hay nada. Entonces, se hizo hacia el lado del... Hacia el lado. Hacia el lado de la música disco, sí. Uno de sus conciertos iniciales, cantó con Three Dog Nights, fíjate. Ah, cierto. Sí. Sí, con Three Dog Nights. Entonces, este, tuvo, dice, él reconocía que tenía influencias de Three Dog Nights en su primer disco que mencionas tú. Tanta, ni se bien, ni se distingue qué género es, pero más bien rock con... Sí, es como muy raro. El primer disco es muy raro. Regresando un poquito a este tema, que estamos hablando del 75, la verse de Londres lo veta, ¿no? Lo veta, pero a pasar de eso, entra a las listas de la popularidad de Gran Bretaña. En Estados Unidos también le hicieron observaciones, grupos conservadores, sí. ¿Sabes quién le hizo? El reverendo Jesse Jackson. Jesse Jackson, sí. Hizo una agrupación que se puso en contra, no precisamente de esta, sino de esta y de esas canciones. Porque iban a empezar a proliferar. Ya se había metido al Billboard 100, la de Yo te amo, yo tampoco, de los franceses estos, que había sido muy erótica también. Y bueno, ya no querían más los conservadores, este tipo de... Ahora ya estoy hablando con el presidente de los conservadores. Ya no sigas, ¿no? La gente, pues, de pensamientos más cerrados, ¿no? Para decirlo de otro modo. Y sí, Jesse Jackson hasta fundó un movimiento que se llamaba PUSH, que quiere decir People United to Save Humanity. Y People United para salvar a la humanidad. Era lógico que eso iba a pasar, estamos hablando de esa época. Sin embargo, bueno, se sobrepuso y después ya es una... Y traía la bandera de que fomentaba los embarazos en los adolescentes, ¿no? Esa era la principal bandera de este grupo. Bueno. A ver, leo algunos saludos que tenemos aquí. Gaby Vázquez dice, ¿Qué mejor celebrar el Día Mundial del Rock en Behind the Songs? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que lo celebremos juntos? Eso creo que es lo más importante. Todos los que estamos conectados y los que posteriormente escuchen o vean este video. Gaby Méndez, qué padre programa, qué bueno que te gusta, Gaby. Alejandro Rizzo, saludos Alex, qué bueno que estás conectado. Mariana pone tres señales de fuego. Pues, ese sí era el tema, ¿no? Ese tema, ese disco estaba, sí estaba calientito. Estaba diseñado para eso. Sí, claro. Juan Triemme dice, de hecho, cuando Donna Summer se retira y se torna a su religión, lamenta públicamente haber grabado esta canción por su alto contenido erótico. Donna Summer murió en el 2012. En el 2012. A consecuencia de un cáncer de pulmón. De pulmón. De no fumadora, porque ella no fumaba. No fumaba, pero le echó la culpa, ella vivía en Manhattan cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, todos los habitantes de Manhattan, sobre todo y cercanos, respiraron el polvo de las torres y muchos tuvieron cáncer a raíz de eso. Y la familia de Donna Summer y su esposo y todos, parece que documentaron el hecho de que haber aspirado a esas cenizas o no sé yo qué. El polvo del derrumbe de las Torres Gemelas dañó a muchísima gente. De hecho, todavía hay muchas personas enfermas en la actualidad. Ya con oxígeno y con otras cosas que hicieron daño pulmonar permanente. Ok. Bueno, entonces, llegamos a la cuarta canción, creo que ya estamos, ya sobrepasamos. Vamos rápido, porque si somos como que. Entonces, la cuarta canción la escogió Gerardo y él va a presentarla. Sí, me costó trabajo, quiero ser honesto, me costó trabajo escoger un tema, hice hasta una votación, otra votación para ver por dónde me iba. Me decidí como para poder balancear un poquito más el programa, no tanto porque sea, es que me gustan todavía muchas, muchas de Donna Summer. Quiero ser honesto. Qué complicado eres para decir cuál canción te gusta, o sea, Gerardo, te complicas, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Te cuesta trabajo escoger. Te cuesta mucho trabajo, como este caso. Y la que decidí para el programa de hoy es una canción compuesta por Jimmy Webb, una canción grabada en el 67, 68, por ahí, originalmente, o 69 me parece. Por Richard Harris. Richard Harris. El actor aquel inglés. Ajá, fue el que la graba. El que hizo un hombre llamado Caballo, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, Richard Harris. Hizo más películas, por supuesto. Este, y la canción se llama MacArthur Park, la escuchamos y ahorita platicamos de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta viene en un álbum en vivo, doble, que se llama Live and More, del 78 estuvo grabado en el anfiteatro Universal de Los Ángeles, y este ocupa un lado completo, MacArthur Park Suite, se llama 18 minutos porque toca esta, después la liga con otro tema que se llamaba Heaven Knows, que también creo que fue número uno, que este lo hizo con un grupo que se llamaba The Brooklyn Dreams, ahí estaba su esposo, Bruce Sudano. Este, y otros temas más, y por eso, pues dura 18 minutos y tantos, pero la versión original dura como 8. Era su esposo, su esposo, de ese grupo de él, y ahí se conocieron. Exactamente, y este... Su segundo esposo. Sí, primero se casó con un austríaco, que es el nombre... Llevaba el nombre de Sommer, sí. Y fíjate, eso es un dato bien curioso, su marido, o primer marido, se llamaba Sommer, con O, Sommer, doble M, E-R, pero S-O, y cuando hacen su primer disco, por un error de imprenta, le ponen con U, Sommer, como verano, entonces dije, no, déjenlo así, queda bastante bien, ¿no? Este, y así se queda el nombre artístico de Sommer, de perdón, de Donna Sommer, se llamaba La Dona. La Dona se llamaba. La Dona es su nombre, ¿verdad? Es su nombre de pila, no me acuerdo el apellido ahorita. Se llamaba la apellido, ella se llamaba La Dona Adrienne Gaines. La Dona Gaines, exactamente. La Dona Adrienne Gaines, en Manchester, Massachusetts, en un suburbio de Boston. Se convirtió en Donna Sommer cuando se casó con Helmut Sommer. Esa es la que... Helmut, un alemán, digo, austríaco. Austríaco, sí. Sí, o sea, un matrimonio curioso, era lo interracial. Sí, no, con Bruce Udano también, Bruce Udano era blanco. Él era rubio, él era rubio, y ella negra. De hecho, con ese, con su primer marido, tiene a su primera hija, Mimi. A su primera hija, sí. Mimi, de hecho, le componen una canción que se llama Mimi Song. Y tuvo otras dos hijas con su segundo esposo. Sí, ya con Bruce Udano. Este tema de Jimmy Webb también es la primera vez que llega a un número uno, un tema de Jimmy Webb, que también ha tenido muchas, muchas canciones como compositor, ¿no? Y ha habido muchos covers de este, ¿no? Recordamos una de los... The Three Degrees. Sí. Ese grupo, este... Sí, de Philadelphia. Ajá, este, The Four Tops. Las Tres Grados. También lo cantaron. Sammy Davis, Fran Sinatra, este... Quien más, creo que Waylon Jennings también lo graba alguna vez. Pero ¿sabes qué versión me gusta mucho? Había un músico de origen argentino que se llamaba Hugo Montenegro. Sí. No sé si te acuerdas. Tiene una versión por ahí del 69. También muy, muy electrónica. Que para los que ya tienen varias décadas recordarán un programa noticioso en las mañanas que se llamaba Hoy Mismo con Guillermo Ochoa. Era el tema de la introducción. Así es. Precisamente la entrada de este... De esta versión de Hugo Montenegro. También una muy buena versión. Pero este tema, en lo personal, a mí se me hace maravilloso, ¿no? Y muy bien interpretado y muy bien orquestado, ¿no? Sí. MacArthur Park existe, ¿eh? Sí. Es un lugar que está en Los Ángeles. Así es. Como ahí en La Brea, por ahí, este... Es un parque popular. Y hay que decir que esta canción entró y salió a las listas varias veces. Todo como que... ¿Con Donna Sommel? Sí, con Donna Sommel. Sí. Y a la última con otros también como tú. Sí, porque ha tenido muchos covers, ¿no? Hay mucha manera de hacer el... Y también tiene la misma cuestión que The Last Dance. Empieza un poco lento, luego sube y luego vuelve a bajar. Sí, fue remesclada en el 2013, ya muerta Donna Sommel. Sí, fue remesclada por Layback, Luke, para el álbum de remixes Love to Love You, Donna. Me gusta quererte, Donna, en honor a ella. Que también fue remesclada por Ralphie Rosario y Frank Lamboy. ¿Quién vuelve a alcanzar nuevamente el número uno del B-Ball Cortez? Jotens Club. Ok, en dance. Volvió a agarrar el número uno. Después de 35 años, gracias a esta versión. Fíjate, este... Dice, de esta manera, otorga Donna Sommel su primer número uno póstumo. Y su decimoquinto sencillo número uno en esta lista. Hablando de reconocimientos póstumos, Donna Sommel ingresa al Salón de la Fama de Rock and Roll en el 2013. Así es. Un año después, después de que ya había tenido cuatro nominaciones previas, o estaba en el grupo, en su quinto año es elegida ya. La última oportunidad. La última oportunidad. Entonces está ahí y también fue nominada al Grammy por este tema, Mejor Interpretación Pop. No lo ganó. No ganó. No ganó ninguna interpretación pop. Ese año lo ganó Anne Murray, You Needed Me, ¿te acuerdas de ese tema? Sí, claro, unas canadiencias. Ese fue el tema que ganó en la Mejor Interpreter Pop del 1978 o 79. 79, 79 versos de nominaciones. Ok. Bueno, pues entonces ya, si no hay nada más que decir. Tengo últimos comentarios antes de que sigamos. Déjame ver porque vi por aquí algo. Susan Navarro, buen programa, escuchando a la primera dama de la More Than Summer, dice. El doctor Jami Juan Romero, ya se conectó, ya lo estábamos extrañando. Gonzalo Gutiérrez también, aquí unos saludos, aplausos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar conectado con nosotros. Y todos los que se han conectado con nosotros, muchísimas gracias. Este es un programa que lo hacemos con mucho cariño para establecer esta interacción, esta charla, este diálogo entre amigos que nos gusta la música y poder compartir algunas anécdotas interesantes de lo que hay atrás de las canciones. Esta es la intención de Behind the Sons. Vamos con el último tema que tú escoges. El último tema que me tocó mi escoger. Yo escogí la canción Cool Be Magic, que podría ser magia, quiere decir. Es el primer sencillo del álbum A Love Trilogy, otro álbum muy bueno de la cantante. Lanzado en el 76, 1976. La canción original de esta canción la hizo Barry Manilow, a su vez de un arreglo de Federico Chopin. Agarró una suite de piano y le hizo un arreglo Barry Manilow, que por cierto la grabó dos o tres veces y no le pegó hasta que entró a Arista Records y ahí la pegó, ahí sí le pegó. Entonces tuvo muy buena acogida con Arista Records, la canción de Barry Manilow, Cool Be Magic se llama, y Donna Sommer la agarró y ella la versionó de una forma más espectacular y muchísimo más exitosa que la versión de Barry Manilow. Ella la compuso por ahí del 70 o 71, hubo un grupo que se llama Fiderbet, que fue el primero que la interpreta, con Barry Manilow ahí también de músico, como dices no funcionó, hasta que entró a Arista, fue la disquera importante de Barry Manilow, la que lo forma, por decirlo así, y Donna Sommer poquito después de que la lanza Barry Manilow, hace este arreglo también espectacular, maravilloso, basado en el preludio en do menor de Chopin, como dices, y es la introducción, ya después hubo, pues ha habido algunos otros covers, de algunos otros, pero esta, bueno la versión de Barry Manilow es magnífica, y es magnífica. A mí me gusta muchísimo la de Barry Manilow, pero también esta me gusta. Pero esta también. Y también hace, hace gala de su erotismo, también presenta un orgasmo a media canción, y muy característico de esta canción, esta sí le subían el volumen ya en las discotecas, para que pudiera oírlo la gente, ¿no? Bueno, entonces, este, esta canción alcanzó la posición número 3 en el dance de Billboard, en la lista de dance, y alcanzó el número 2 en el touch top de Holanda, en los Países Bajos, el top 40, el número 2. El lado B de este sencillo pertenece a la canción Whispering Waves, balada de sol, escrita por Giorgio Moroder y Pete Veloz, y perteneciente al álbum Love to Love You Baby, de 1975, está el lado B de este sencillo, ¿no? Muy bien, entonces, este, la canción, la letra de la canción de Curvy Magic es Adrienne Anderson, y la música es de Barry Manilow, y basada en el preludio en Do Menor de Frederick Chopin, Opus 28, número 20. La lanzaron inicialmente, lo que tú dijiste, en el 71, ¿no? Bueno, luego fue regrabada una pista en solitario de Barry Manilow, tampoco, dando su, dado un primer álbum y lanzamiento único en el 73, en Bell Records, no funcionó tampoco. Y después de ser remezclado un álbum y un sencillo, relanzado en el 75 en Arista Records, es cuando ya el relanzamiento del 75 se convirtió en uno de los primeros éxitos de Barry Manilow, que ha sido grabada por otros largos teatristas, pero la principal, con más éxito, es la de Donna Summer, y por un grupo que se llamaba Take That. Take That, donde estaba este, Robbie Williams, y Gary Barlow, sí, de los ingleses. Sí, este, qué curioso, ¿no? Que hay temas que tienen su momento muy específico, muy particular, ¿no? Pueden nacer, pero quizás no es su tiempo, no es su espacio. Esto le pasó a esta canción en el 71. Quizás pudo haber sido abandonada por el mismo Barry Manilow, a ver que no tenía éxito al inicio, pero la dejó y la guardó y es una canción magnífica, ¿no? En la letra, la letra de Barry Manilow, hay una estrofa donde dice Sweet Melissa, Angel of My Lifetime, es la primera estrofa, habla de una mujer, entonces Donna Summer en el ajuste, en vez de Sweet Melissa, lo cabe por Sweet Peter, porque esa era su pareja en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues nada más hace ese pequeño ajuste y como dices, funciona muy bien en los dos. Las dos versiones son maravillosas. Sí, muy bien. Bueno, un último dato de la cantante Donna Summer, pues ella ganó cuatro Grammys diferentes por géneros, ganó Grammys, sí, por géneros diferentes. Ahí te va. En Rhythm and Blues lo ganó con Last Dance de 1978, en Rock con Hot Stuff. Cierto, ganó por Rock en vez de Pop. En 1979. Inspiracional por He's a Rebel de 1983 y Forgive Me de 1984, ahí ganó dos Grammys. Y Dance con Carry On en 1997. Había una categoría disco para 1979 y Summer fue nominada por Bad Girls, pero perdió con I Will Survive de Gloria. Sí. Bueno, y ya. No tenemos más y nos despedimos. Gracias a la cabina. Gracias Felipe, gracias Jaime Juan, que nos apoyan y ponen listo. Y también diseñan la promoción previa y diseñan también la imagen que es la encuesta para toda la imagen que tenemos aquí en Behind the Songs, también en Código Libre. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos escribieron y a los que nos escuchan y nos ven también. Le recordamos que puede volver a escuchar el programa en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en iHeart Radio, todas las plataformas que hay para podcast, lo puede volver a ver en Facebook. Seguramente ya va a estar, para ese entonces, muteadas las canciones, porque eso hace Facebook. Está bien, haga lo que quiera. Pero los comentarios ahí quedan, la charla, y si quieres escuchar las canciones, completitas en las plataformas de streaming, está completo el programa. Nos escuchamos en la próxima emisión, Jesús. Muy bien, y bueno, antes de decir adiós, escuchemos a Donna Sommer con su última presentación de esta noche con Could Be Magic. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.